ay no ahorita como lo van a subir en la moto eso es gas venga a ayudarme agarramos duro carlote no se va a venir para abajo si no lo llevo yo ahí va la tona montese yo ahí va la moto que él traía ahí como se mira la tona con la mochila y que mi mamá lo vergué ay no de un gran palo si, montese carlote si no se va como se llama entonces dice que se va a la cama ven el aire dale a la tóxica me subo ahí está vaya gracias jefe nos vemos pues siempre con cuidado ahí lo agarras bien porque si no se va a poner un lado da no se ve si no pose ahí ¡Ey, ey! ¡Afuera! No te vale lo que hiciste, Lesslie Yo me tuve la punta Yo me tuve la punta porque es lata ¿Qué le miras de bueno, Hernando? Sí Nada Vale, sí Yo vi que era el casero, la chile Yo digo que es él Es él Porque es él Sí Es él Es el casero, la chile Bien es él, se fue A ver, siga todavía con la chile A ver si está bien llegado por la chile A ver si está bien llegado por la chile A ver si está bien llegado por la chile ¡Qué buena sal! ¡Qué buena sal! ¿Qué? 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 Ya vamos a llevar, ya está donde va a ser ganar. No sé. ¿Qué? Hoy tiene que saber todo mi mamá lo tenía que estar. Está por allá va a mí. 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 Está por allá va a mí.